hola vemos un día más hoy tenemos la cajita disfruta box que sabéis que ésta también trae productos de limpieza y de cosmética vale es la cajita del mes de diciembre así que vamos a ver qué contiene también nos dejaré el enlace descuento en el primer comentario y en la cajita de info si la quieres comprar por 9 euros o 9 90 no me acuerdo seguro vale aquí nos viene la información de todos los productos que hay en la caja que veo que hay un serum para ojos que bueno un quita manchas ponada vamos a abrirla y a ver mira muy bonito me gusta cómo viene esto viene cada cosita vamos a ver esto primero que se me ha caído y así lo quitamos del medio esto es a ver qué nos dice es agua agua con sabor a frutas bajan calorías esta tiene sabor a limón y guayaba melocotón y cereza no lo he probado nunca y yo creo que sí que me va a gustar mucho esta está valorada en 94 euros sentimos cada una vale vienen dos luego vamos a ver en el paquetito este que trae vale por aquí unos cereales unos cereales de que lo que valorados en tres euros con 95 y tiene 400 gramos de peso luego otras varitas otras unas varitas también de que lo que vienen cuatro y estas cuestan dos euros con 60 están buenísimas ya las he probado en otras ocasiones y me encantan están buenísimas es de caramelo salado y almendras está muy muy rico aquí tenemos unas rosquilletas de velarte con semillas de amapola a mí la amapola me encanta me gusta mucho las semillas de amapola valorada en 99 céntimos y esta bolsita ya está vacía la voy a quitar del medio y vamos a ir con la segunda a ver aquí que que tenemos me gusta que venga sin bolsitas lo veo bonito nos viene dos vasitos de chocolate a la taza que lo calentamos en microondas y ya tenemos el chocolate un euro 19 cada cada vasito dos euros 38 los dos por aquí tenemos paté ibérico al pedro y chiménez con pasas perfecto para esta navidad mira luego mermelada será por mermeladas pura fruta 250 gramos melocotón ecológico de la marca gelios que está valorado en 12 euros con 80 y trae que nos dice está elaborado con 250 mililitros de melocotón ecológico del valle del ebro tiene que estar muy bueno también luego un tomate frito de la marca apis valorado en 90 céntimos y nos queda mirar ahora el último el último paquetito que es el que más ilusión me hace a mí que sabe que me gustan las cositas estas de limpieza y de de cosmética tenemos un quitamanchas de la marca lisol no la conozco es la primera vez que la veo la verdad valorado en cuatro euros con 99 y nos trae 450 gramos a ver os voy a enseñar a mirar qué bonito cómo viene viene con su casito para poner la medida que toca y luego el que más me llamaba la atención de la caja es este 0 de contorno de ojos de kiwi de la marca doctor botánicas es una buena marca que lo vamos a intentar abrir a ver si puedo madre mía sin romper la cajita aunque si la rompo tampoco pasa nada y os voy a enseñar cómo es abrir no lo voy a abrir pero lo veo muy agua eh muy aguado muy líquido lo veo yo no no sé si se aprecia en la cámara pero yo lo veo muy líquido vale este está valorado en 19 con 90 serum de ojos kiwi superfood de doctor botanicals utiliza una mezcla cuidadosamente formulada de extracto de fruta para mejorar el área delicada debajo de los ojos que ayuda a reducir las líneas finas las ojeras y el hinchazón muy bien de kiwi tiene 15 mililitros bueno nada esta es la cajita yo creo yo creo que sólo con el serum este que vale 20 euros ya la tenemos más que amortiguada con el descuento porque por 9 euros está súper bien a ver vamos a repasar que hay yo lo veo muy bien eh no sé si si pensáis lo mismo que yo pero yo la veo bien bien nueve euritos os sale la caja como os he dicho os dejaré el descuento en el primer comentario de este vídeo y en la cajita de info esta es la cajita el serum que no me lo dejé es lo más importante lo más bonito lo que más me gustaba a mí y nada suscribiros al canal y el mes que viene nos vemos con otra cajita adiós